a quien pacientemente ha estado esperando entrar al aire con nosotros, como todos los jueves ya llegó la abogada Lourdes Monteagudo, le mando un saludo también a Nayacin Vázquez, presidenta de Asociados de México, para hablar de inmigración desde la perspectiva profesional, desde la perspectiva que cambia vidas. Abogada, porque diariamente usted está impactando vidas positivamente, evitando separaciones familiares, evitando deportaciones, arreglando papeles, consiguiendo perdones, me da mucho gusto saludarla, la abogada Lourdes Monteagudo, ya aquí con nosotros. Gracias Vicente, igualmente, la verdad que a mí me encanta venir a oír todas las cosas que están pasando en México, porque se ve que verdaderamente yo no conozco al señor Obrador, pero me parece que él conoce cómo funciona el sistema americano y no le está tirando más llama para que ese señor pueda usarlo aquí, para hacerle pensar a la gente que él tiene, a los mexicanos de alguna manera. Bueno, ya que lo está mencionando, usted no tiene ningún interés, ni político, no tiene por qué quedar bien con nadie, usted es una abogada de inmigración acá en Estados Unidos, de origen cubano. ¿Qué piensa de no engancharse con Donald Trump? ¿Usted también cree que está haciendo lo correcto el presidente? Yo diría que es lo mejor que cualquier persona que no esté de acuerdo con el presidente Donald Trump puede hacer. Yo sé que eso hace que uno tenga que tener mucha, yo diría que experiencia entendiendo el sistema americano y cómo funciona cuando uno tiene una confrontación con una persona como el presidente, sobre todo porque los medios de comunicación usan eso y entonces lo siguen usando todo el día, toda la noche, todo el tiempo. Y es como darle publicidad gratis. Y entonces si uno está en contra de ese señor, uno no quiere que reciba publicidad gratis y más en un tema, sobre todo con México, que él usa para asustar a los americanos de que de alguna manera hay algún tipo de problema que los mexicanos le están causando a los Estados Unidos, que empezó con la cuestión de la pared cuando empezó hace ya tiempos con su campaña y que quiere volver otra vez a echarle leña al fuego porque es un tema que todavía aquí se habla mucho porque él le ha seguido usando para darle miedo a los americanos de que hay una invasión de gente que viene para acá. Por lo tanto, lo mejor que puede hacer el presidente mexicano es no darle otra leñita para que él pueda usarla en contra de los estados, en contra de todos, porque está haciéndolo en contra de los mismos americanos. Es decir, que él lo usa para darle miedo a la gente, para decir que de alguna manera él los tiene que salvar de esto que está pasando en esos países. Así que bueno, yo creo que su presidente ha estado actuando como un gran presidente. Él tiene que estar muy ecuánime porque el asunto es que le están picando, ¿no? Le siguen picando y uno quiere reaccionar. Y yo como buena cubana reacciono fácilmente, pero verdaderamente eso no es lo más inteligente. En este momento él se tiene que mantener bien ecuánime y no darle más leña para que él pueda usarla en contra de México. Hablando de tomar decisiones inteligentes, nuestra gente tiene que entender que cualquier decisión que se tome en el calor del momento, hablando de nuestros casos de inmigración, puede costarnos caro. Por eso hemos estado insistiendo tanto que se preparen, que tomen las decisiones correctas, que hagan una evaluación de su caso, que conozcan sus derechos, porque al final de cuentas, y algo que se me queda muy grabado de ustedes, la ley no ha cambiado. La ley sigue siendo la misma. Las leyes de inmigración en general siguen siendo las mismas. Habrá ciertas cosas, interpretaciones diferentes, pero la ley sigue siendo la misma. Y si nos apegamos a la ley, yo sí creo que muchas personas se están dejando pasar tiempo y podrían arreglar si nos hacen caso y hacen una evaluación con ustedes sin tener que pagar un solo centavo. O bueno, como entiendo que hay para todos y el solo sale para todos, como usted no va a poder atender a todos, que si en determinado momento consideran que a lo mejor esta no es la opción, que busquen de todos modos una ayuda profesional. Y los que crean que la abogada Lourdes Monteagudo, alguien que ha estado comprometida por años con Sin Censura, es la abogada que tiene que escuchar su caso para que le dé su evaluación, pues ¿qué espera? Márquele, haga una cita y así usted va a tener una idea clara de qué posibilidades tiene, ya sea de regresar a Estados Unidos con papeles, si es que ya están en México, o de evitar que lo deporten si está en Estados Unidos, o de arreglar papeles a través de su situación familiar, o de trabajo, o como sea, si está aquí en Estados Unidos, insisto. El número a marcar es el 773-847-6465 desde cualquier parte de Estados Unidos. La dirección de la oficina es 1837 al oeste de la Cermac Road, aquí en Chicago, en el barrio de Pilsen, por la Cermac, entre la Ashland y la Damon. ¿Con qué consejos quiere iniciar? ¿Con qué aclaraciones, abogada? Bueno, primero que nada, hemos estado tratando de estar un poquito más al pie del cañón cuando se refiere a las preguntas que están entrando a través de Facebook, porque han venido bastantes. Entonces, yo le puse un poco más de atención directa, porque hay muchas preguntas que se parecen. La semana pasada hablamos un poco de uno de los temas. El tema más que estoy yo tratando de darle más información a la gente es ahora sobre personas que nacieron en los Estados Unidos, se han regresado a México, usualmente niños, aunque algunos no fueron niños cuando regresaron. Y ahora ya tienen ahora familia en México, es decir, tienen hijos y no saben exactamente qué hacer porque quisieran poder regresar con sus hijos. Algunos lo han hecho y lo han entrado al niño en su manera de pensar ilegalmente, pero que quisieran ver qué pudieran hacer ellos para arreglar, porque hasta cierto punto ellos sí saben que ellos son ciudadanos americanos porque tienen un certificado de nacimiento que nacieron acá, pero no han estado aquí en los Estados Unidos, no han vivido en los Estados Unidos. Entonces, resulta que en este tipo de situación, la ley que aplica depende de la fecha de nacimiento del papá o mamá americano. Siempre es más fácil si es la mamá la que es americana, porque no hay duda de quién es el hijo. Si es el papá el que fue americano, entonces hay que preguntar si el papá vivía, es decir, estaban casados con la mamá en el momento del nacimiento del niño, o si después lo reconoció y cuándo fue ese reconocimiento. Pero hay muchas personas que tienen ese tipo de problema y es muy difícil hacer la, o dar la contestación, vamos a poner aquí si me llaman aquí en el radio, pero necesito que cuando me hagan la pregunta me den cierta información. ¿Cómo qué? Como me tienen que dar la información de cuándo nació el ciudadano americano que está queriendo averiguar, porque dependiendo de la fecha de nacimiento de esa persona, es la ley que aplica, porque la ley que aplica ha cambiado a través de los años y la última fue, la cambió cuando pusieron que, la ley que rige a las personas que nacieron desde el 1986 hasta hoy. Que ahí caben mucha gente que son, joven, no, que son, pero joven que ya no son de 10, 15 años, son ya personas que pudieron tener hijos, ¿verdad? Entonces, pero si son un poquito más grandes que eso, pues entonces rige el anterior. Y cada grupo de personas tiene ciertos cambios en la ley que rigen más que nada en lo que se refiere a la cantidad de tiempo que la persona nacida en los Estados Unidos ha residido en los Estados Unidos. Y sobre todo, no solamente como niño, sino después de los 14 años. Es decir, que yo lo que veo es que un patrón de donde quisieron ponérselo más difícil a ese tipo de niño que se lo llevó el papá o la mamá porque lo deportaron y han vivido, vamos a poner, en México un tiempo y no han vivido aquí en los Estados Unidos. Entonces ahora tienen un hijo y ese hijo es americano o no es americano. Pues todo va a depender que si ese niño o que vivió en México un tiempo pudo llegar a venir a los Estados Unidos y a vivir acá una cantidad de tiempo que en esa época que yo le hablé, tiene que ser cinco años, de los cuales dos años tienen que haber sido después de los 14 años. Entonces es como si fuera un rompecabezas. Y me tienen que dar un poquito las piezas del rompecabezas para poder entonces usar la ley que aplica. También hay algo que me encontré porque estaba estudiando. Uno piensa que no, pero uno tiene que regresar a estudiar la ley porque como cambia, esto no son cambios de la ley actual desde el 97, que siempre hablamos hasta acá. Son cambios que han hecho porque tiene que ver con ciudadanía americana, no tiene que ver con las personas que vienen y que quieren hacerse residentes aquí en los Estados Unidos. Tiene que ver con la ciudadanía en sí. Entonces hay un set de leyes que también son leyes migratorias, pero que sí han cambiado dependiendo de la época. Y eso hay que tener cuidado de que, fíjate que esta dice hasta el 19... que nacieron después del 86 hasta este momento. Así que fueron casi 10 años antes de las leyes que se cambiaron en el 97. Pero sí estoy sintiéndome un poco contenta porque creo que algunas de esas personas que me han escrito, dándole ya el conocimiento, teniendo que hacer muchas preguntas, y eso es lo difícil con el Facebook, ¿no? Que tengo que estar pidiéndole como los pedacitos. Pero si me pudieran dar más información desde el principio, entonces pudiera ser un poco más fácil el poderle contestar rápidamente. Porque hay que estudiar el caso en su totalidad antes de decirle que sí o que no. Y también entonces darle información de qué se tiene que hacer para poder llegar a tener lo que uno quiere. Que usualmente es poder que su hijo o hija llegue también a ser reconocido como ciudadano americano o poder tratar de entrar legalmente como ciudadano americano. Para todas las personas también que nos están viendo y escuchando, yo sigo insistiendo en que aquellos que ya tienen años como residentes busquen la ciudadanía abogada porque parece que la gente no ha entendido que sí se está poniendo más difícil para aquellos que tienen arrocitos negros en su historial aunque tengan la residencia permanente. Algunos en broma decían, lo de permanente nada más está en el nombre porque la residencia la puedes perder por cosas menores. Bueno, Vicente, yo creo que si tú vas a la primer, creo que fue una de las primeras veces que vine a hablar aquí, yo fui la que dije eso por primera vez, yo creo. Porque fue, yo le digo, eso de permanente nada más está en el nombre porque residencia permanente no existe exactamente en la ley americana sino que es regida por un montón de leyes que cambian lo que pueden decir hacer ellos para que no sea tan permanente. Es más, aún los ciudadanos que no somos nacidos aquí en los Estados Unidos y yo me incluyo porque yo vine cuando era niña y yo me hice ciudadano a través de mis padres que se hicieron ciudadanos, no somos de aquí, no nacimos aquí. Entonces, los únicos que tienen permanencia en su ciudadanía son aquellos que nacieron aquí en los Estados Unidos. Por lo cual, tanta gente quiere venir a nacer en los Estados Unidos, pero los demás, podemos decir que somos ciudadanos, yo creo que sería muy difícil que ellos cambiaran las leyes para que no lo pudiéramos ser, pero lo pueden hacer. Si les diera la gana, lo pueden hacer. Y acuérdense que también ha habido momentos en la historia de los Estados Unidos donde aún a ciudadanos americanos nacidos aquí los han separado de los demás por algo. Vamos a ponerle, cuando hubo la guerra con Japón, después de que Japón invadió a Pearl Harbor, ellos arrestaron a todas las personas de descendencia japonesa y los pusieron en campos de concentración. No los mandaron a Japón, pero no les dieron los mismos derechos de los demás ciudadanos americanos. Y lo mismo durante la Guerra Mundial con italianos. Entonces, hay que entender la historia y hay que entender que si uno no nació en el país donde uno es ciudadano, uno no es un ciudadano que no pueda ser de alguna manera expulsado. Y para insistir en el punto, con una situación de violencia doméstica que muchas veces lo tomamos tan a la ligera en la comunidad hispana por un borrachazo, y me refiero a andar manejando bajo la influencia del alcohol, por estas cosas nos pueden costar la residencia. Nos pueden costar. Y ya no digo buscar la ciudadanía. En un descuido hasta te ponen en un peligro de deportación. Y ahora eso me hace acuerdo de otra cosa que tuve que explicar esta semana. Porque hay mucha confusión con la situación de la ley en lo que se refiere al uso de la marihuana. ¿Y por qué? Porque se oye que hay un movimiento nacional donde esparentemente quieren... Ya hay estados que han cambiado sus leyes para aceptar el uso de la marihuana. No solamente para usos médicos, también para uso recreacional. Es decir, que uno lo pueda usar cuando le dé la gana a uno. Pero no son todos los estados. Y no lo ha hecho el gobierno federal. Es decir, que cada estado de los Estados Unidos tiene sus sets de leyes. Y el estado puede cambiarlo para el estado. Pero si uno sale de ese estado, el otro estado, aunque esté al lado, no necesariamente tiene el mismo set de leyes. Y por lo tanto, vamos a poner, si uno tiene marihuana y está en un estado donde la ley ya deja que uno la use recreacionalmente y porque está en el carro, cruza la frontera a otro estado y lo para la policía y la encuentran en la marihuana, eso es un delito. Y es un delito que para inmigración es problemático porque la ley migratoria es federal. Y por lo tanto, todavía lo consideran un crimen, un delito. Y usualmente, aunque lo traten bastante bien, le van a dar por lo menos un misdemeanor, porque es un cargo menor, pero de todas maneras, para inmigración, cuando uno se le combinan los misdemeanors, y ya hay más de, si hay más de dos, ya es un problema porque se le convierte en una felonía. Entonces, es muy problemático porque los jóvenes, sobre todo, no se dan cuenta de que la ley no ha cambiado federalmente. Y algunos se meten en problemas porque están usando la marihuana y en algunos lugares, ya le digo, en Chicago, en Illinois, no han cambiado la ley, aunque el gobernador ahora está pidiéndole a la legislatura que ya lleguen a acabar de cambiar la ley para que se acepte, no solamente para cuestiones médicas, que ya es aceptado en Illinois, pero también para recreación. Y qué bueno que lo menciona porque se pueden ir con la finta. La gente, por ejemplo, en California, que ya se acepta de manera recreacional. Creo que en Washington... Sí, hay algunos, ya hay bastantes. Pero que no se vayan con la finta porque eso les puede meter en problemas. Entonces, aquí en Illinois, todavía no es legal el estar usando marihuana si uno no tiene una tarjeta médica, una receta médica, que diga que usted lo está usando para cuestiones de dolor o de cosas médicas. Es decir, que usualmente los jóvenes no lo están usando con ese propósito. Próximamente, y si el gobernador acá en Illinois hace lo que ha dicho que quiere hacer en estos mismos meses, si lo llega a hacer, entonces ya la ley cambiaría, donde ya no lo pueden arrestar ni hacer que sea un delito el hecho de que lo tenga. Pero hay que tener cuidado porque a veces las leyes lo cambian y tienen ciertas cositas que hacen que si sea o no sea. Pero tengo a un muchacho trabado ahora en este momento en Utah porque había ido a Las Vegas con la novia y entonces manejando a través de Utah lo arrestan y tenía marihuana en el carro. Y entonces enseguida lo arrestaron. Ahora va a tener que estar, aparentemente, ella se declaró culpable de que tenía marihuana en el carro. Lo van a tener preso ahí en Utah por casi más... Se supone que va a ser un misdemeanor, pero de todas maneras va a estar como 100 días en la cárcel. Y entonces, ¿qué pasa? Ya llamaron a inmigración. Y el muchacho es un DACA y el muchacho DACA no había renovado su DACA. Es decir, que no tiene ya DACA. Y por lo tanto, ahora va a estar trabado y lejos también porque ni siquiera está cerca. Entonces se hace un problema muy grande porque de allí lo van a transferir a Las Vegas y Las Vegas va a ser donde va a ser el centro migratorio que le va a decidir su futuro. Es muy difícil. Yo en el caso de violencia doméstica les quiero decir que nunca estamos diciendo que no denuncien a las autoridades la violencia doméstica, pero que tengan muy claro, porque muchas personas son muy dadas a... Empezaron a discutir, llámanle a la policía, que esa llamada a la policía puede cambiar la vida de todos los de la familia. Ojo, no estoy diciendo que no llamen a la policía. Estoy diciendo que sean responsables, maduros y entiendan de qué está en juego. Y para que la abogada Lourdes Montagudo y Anayacín Vázquez, presidenta de Asociados de México, le hagan una evaluación de su caso completamente gratis, les voy a retar a que llamen. No tienen que pagar un solo centavo, carajo. ¿Y cuántos años seguramente ustedes tienen pensando podré, no podré? No, si puedo, porque me dijo mi compadre y a lo mejor resulta que no. Han estado autodescalificando y a lo mejor podrían arreglar el número de teléfono para que llamen desde cualquier parte de Estados Unidos, porque como es ley federal, la ley de inmigración, le pueden ayudar lo mismo vía telefónica. Si usted se encuentra en California, en Miami, en Texas, en donde usted se encuentra en Estados Unidos, marque al 773-847-6465. 773-847-6465. Y desde México, le están ayudando ya a muchas familias, a muchas personas en México. 001-773-847-6465. 001-773-847-6465. La dirección para que la gente que quiera darse la vueltecita lo haga, de lunes a sábado, sobre todo para la gente de Chicago y suburbios y estados vecinos a Illinois, como Wisconsin, Indiana, Ohio, Ohio, Michigan. La dirección es 1837 al oeste de la Cermac Road en el barrio de Pilsen, aquí en Chicago, por la Cermac entre la Ashland y la Damon. Abogada. Bueno, pues verdaderamente esos dos temas son tomas muy importantes porque acuerda que la vez pasada estuvimos hablando de que hay personas que vienen a tener hijos acá en los Estados Unidos, aparentemente eso le hizo mucha gracia a algunas personas que lo oyeron. Para nada más acabar ese tema, resulta que es una, uno lo que pide es una visa de turista, pero diciendo, diciéndole a los americanos que quieren venir a tener tratamiento médico en forma de tener el bebé de una manera más saludable, con más recursos médicos. Algunas mujeres lo que dicen es que aquí le dejan que le pongan como un tipo de anestesia para que no tener tanto dolor y eso es lo que le dicen a los americanos, pero es una visa de turista y entonces sí también tienen que demostrar que tienen ya arreglado algún lado donde van a tener el bebé, que tienen dinero para pagar lo que vienen a hacer y si es posible algún tipo de relación acá, amigo, no tiene que ser ni siquiera pariente, puede ser alguien que nada más responda de que sí, que esa persona va a estar como alrededor de ellos para estar seguro que cualquier cosa pues se trate, pero es una visa de turista, así que hay personas que yo sé que quisieran tener a los hijos acá en los Estados Unidos porque ya son, vamos a poner, una de estas familias que ya tienen hijos de aquí, hijos de allá, pudieran hacer algo así y no tienen entonces que tener el susto de que no, que lo tienen que hacer ilegalmente, pero, dime, le iba a decir, tenemos algunas preguntas, no sé si quiera responderla, Raúl García dice, mi esposa le notificó el Centro Nacional de Visas que puede solicitar una visa de residente ya que su papá hace 30 años metió una solicitud a su favor, ella se casó conmigo hace 18 años, ¿se puede? Sí, si el papá la había reclamado y ella tiene su papelito aunque no lo tenga porque se puede buscar en el sistema migratorio, pues sí, y si le dijeron que ya podía entonces quiere decir que su fecha ya está vigente, pues eso sería un caso muy fácil porque no, únicamente que hubiera algún otro algo que hubiera pasado con ellos desde que se hizo eso, desde que el papá hizo eso, pero aparentemente sería un buen caso y muy fácil. Muy bien, pues ahí está y les pedimos que también llamen para que hagan su cita al teléfono que ve en pantalla 773-847-6465. Como estas preguntas muchas, abogada, hay personas que nos piden, me están pidiendo que hablemos de cómo los familiares de los soldados o de los que sirven en alguna de las fuerzas armadas de Estados Unidos se pueden beneficiar también. Ok, si una persona está sirviendo a las fuerzas armadas y puede ser cualquiera de las ramas de fuerzas armadas o sirvió, es decir, es veterano de guerra y tiene una esposa o esposo que no tenga papeles o tenga papás que no tengan papeles, entonces pueden acercarse a tratar de ver si no hay ningún otro problema que hayan tenido que niegue ese beneficio porque al principio dijeron que a todos se le iba como que todo se borraba, que le iban a dar a esas personas le iban a dar la residencia no importara que tuvieran en su pasado como hacen con la visa U pero ya después cuando salieron las reglas lo que hacen es que a las personas que entraron ilegalmente una vez nada más le dan lo que le llaman un parole in place que es que le dan como un permiso de estar aquí sin tener que salir del país y después el hijo americano usualmente ya que pasó ya tiene más de 21 años le hace la residencia pero hemos visto que a papás y mamás que tuvieron más de una entrada ilegal no se lo están dando lo único que lo que hacen es que los mantienen como congelados en el sistema no los están como que no los van a no los van a usar como para mandarlos pero tampoco le han dado lo que le prometieron que había sido una residencia para quitándole cualquier problema que hubiera tenido así que hay que tener cuidado nada más porque no no fue tanto como lo dijeron al principio Agustín Aguilar desde Connecticut una madre ciudadana estadounidense cómo puede arreglar la situación de sus hijos mayores de edad que nacieron en México bueno si ya son mayores de edad hay que entonces volver a lo que le estaba diciendo al principio hay que ver si el hijo o hija dependiendo del momento que nacieron hay que ver la ley que rige y entonces aplicársela a la mamá si llenan los requisitos entonces puede haber un arreglo que ni siquiera un arreglo a veces son es decir que la persona nació siendo americana aunque no lo sabe entonces hay que sería una de esas consultas de que tienen que decirme cuando nació la mamá es decir la fecha de nacimiento de la madre para yo poder buscar la ley que regía en ese momento y ver si ellos si ella llena los requisitos de ese momento y entonces ellos pudieran decir que son americanos desde nacimiento si eso aplica es lo más interesante es que si aplica la ley y si la ley dice que la persona adquirió la ciudadanía en su momento de nacer entonces verdaderamente el trámite no es un trámite donde hace que uno pida que los Estados Unidos se lo le den la ciudadanía sino que le tienen que pedir lo que le llaman un certificado de ciudadanía que además lo pueden pedir aquellos que nacieron siendo ciudadanos pero que no tienen ningún papel que lo diga y o porque sale más barato hacer esta otra cosa es pedir un pasaporte americano que claro hace que el sistema americano tenga que revisar todo lo que tiene de esa persona y entonces dictar que si es un ciudadano americano y en vez de darle el papelito ese que se llama un certificado de ciudadanía le entregan su pasaporte americano y la razón que la gente hace eso segundo es porque es más barato que el pedirle el certificado de nacer ciudadanía que verdaderamente le cobra mil y pico de dólares porque se lo manden y entonces pero bueno yo diría que si si lo son y si se puede llegar a eso pues sería bonito tenerlo así que es una buena inversión muy bien pues para las personas que nos están viendo y que necesitan orientación que necesitan ayuda o incluso si ustedes no necesitan en estos momentos la asesoría de la abogada Lourdes Montagudo pero conocen a un familiar a un amigo compartan el número el número para que hagan su cita en las oficinas de la abogada Lourdes Montagudo y de Nayacin Vázquez Presidenta de Asociados de México es 773 847 6465 773 847 6465 desde México 001 773 847 6465 y la dirección 1837 al oeste de la Cermac Road en el barrio de Pilsen en Chicago por la Cermac entre la Ashland y la Layman le atienden directamente de lunes a sábado ¿con qué nos despedimos abogada? Bueno pues yo te diría que como estábamos hablando al principio hay que tener hay que estar un poquito consciente de lo que está pasando en los Estados Unidos hay un movimiento fuerte y yo no hablo de Donald Trump porque yo no le tengo miedo a Donald Trump es un marciano que está haciendo mucho daño a los Estados Unidos en general pero que verdaderamente es algo que se tiene que llegar a decidir cuando hablan las nuevas elecciones y hay mucha dinámica interesante pero difícil de comprender y de poder explicar aquí en el radio pero verdaderamente tenemos que seguir la misma campaña que empezamos desde que fue electo el señor que no le podemos tener miedo a Donald Trump lo que tenemos que hacer es lo que podemos con lo que tenemos y lo que tenemos que hacer es saber qué tenemos por lo tanto les sigo invitando a que vengan a hacer sus evaluaciones gratis que nos que usen el momento para acabar de hacer algo que se necesita que hagan que es que legalizar su estatus acá porque si veo en el futuro y no por Donald Trump sino por cuestiones de la política americana más allá de Donald Trump que es lo que está haciendo el señor este que mandamos Donald Trump allá a México es que hay mucho movimiento donde quieren que el futuro de la inmigración a los Estados Unidos sea por lo que ellos le llaman mérito y el mérito viene con lo que sea que la persona sabe lo que estudió lo que le puede traer a los Estados Unidos esa persona porque no tienen ese talento aquí entonces va a haber mucha necesidad porque aquí las escuelas no son tan buenas hay mucha gente que nacieron en Estados Unidos pero que no tienen la capacidad no siguen estudiando no tienen verdaderamente lo que necesitan para el futuro de los Estados Unidos y la inmigración va a ser aquellos que puedan tenerlo entonces yo me imagino que ya esas conversaciones están siendo hechas allá también en México porque eventualmente cuando haya un cambio en la ley esa va a ser como el cambio más grande que van a añadirle como esa capa de que gente que puedan venir por algo que sepan algo que necesiten y que van a querer quitar ciertas de las otras maneras de hacerse residentes en los Estados Unidos que hasta ahora ha sido bastante familiar es decir la familia trae a otro familiar así que hay que tener cuidado porque eso no va a ser nada más que si gana Donald Trump o no gana Donald Trump eso viene porque los Estados Unidos se están moviendo hacia allá muy bien pues abogada como siempre le agradezco su tiempo y aquí nos vemos el próximo jueves si y creo que ya Manayacín estará aquí también ah muy bien la abogada Loburdez Montagudo experta en asuntos de inmigración como todos los jueves compartiendo su conocimiento sus consejos su opinión profesional aquí en Sin Censura bueno